¿Qué tal mi papá? Ya estamos en cuenta el día de hoy, espero que estés súper bien. Hoy un miércoles más de convención de tatuajes y también nos tocó en Iscali, pandilla. Estamos en el Estado de México. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Estamos en Iscali, creo que hace mucho que no venía a Iscali, venía un par de veces, no a convención de tatuajes, pero sí he venido hace en mis tiempos de alcohólicos. En ese street y esto es escribiendo botellas, jackass. De drogadicto, de marihuana. Ojo, ya tengo 15 años sin fumar un solo cigarro. Tengo 4 años sin probar la marihuana y tengo ya, ya voy para 3 años sin alcohol, pandilla. 3 años sin, estoy totalmente limpio y tengo 2 años sin desvelarme. Pandilla, no te desveles, de verdad, no te desveles. Es lo peor que puedes hacer, cuida tu salud, porque cuando llegues a los 50 años que yo tengo, pandilla, vas a empezar a sentirlo, pero no nos salgamos del tema, pandilla. Eso era cuando yo venía a mis fiestas aquí, al de Papay en Iscali. Pero primera vez que venimos de una convención de tatuajes hecha por mis amigos de Todo para el Tatuador. Vamos a ser jueces en el concurso de tatuajes, pandilla, con dos jueces más bien chidos que ya estuve platicando con ellos. Ya los conocí. Creo que algunos ya los conocían, ya los había atrapado en algunas actas de tatuajes. Pero bueno, no, no, no hagamos tan largo y listo, pandilla. Yo creo que lo que pueden ver ya es tatuajes, ver a la gente tatuando, el arte que se está haciendo, que se está cocinando en esta expo tatuaje. Iscali 2023, con mis amigos de Todo para el Tatuador. Ah, algo que no les había mencionado, pandilla, es que esta convención está dedicada más al rap. Está dedicada a la música, van a ver 4x4, se van a enfrentar, full stylers, música, tatuajes, van de la mano, siempre van de la mano y eso se va a ver bien chido. Sin más intención, pandilla, pues vamos a darle a la convención. Venga, acompáñenme. La seguridad del estudio. Aquí estamos sin payasadas. Bien, bienvenido. ¿Aquí más nos estás haciendo, carnal? Mando 1, 11. ¿Con esta te vas a meter todo o nada? Mando 1, 11, línea 3, con esta 2. Entiendas, chido con esto. ¿Cómo vas a mirar? Ay, sí, duele. ¿Sí duele? ¿Ya casi acaban? Sí, ya casi. ¿Ahí vas a ir con los tonos? ¿Vas a ser puro negro o vas a hacer como que ciertas sombras? Sí, bueno, las sombras te vas a estar más arriba, este abajo. Y estas hasta arriba también. ¿Sí? ¿Puedes jugar con las sombras? ¿Las sombras las diluyes con... No, negro, puro negro. Ajá. Y dale, güey, también. Menos en profundo y todo eso. Sí. Sí, pero con negro puro. Lo vas a hacer en pura sombra. Sí. Y con la sombra. ¿Le piensas meter blanco o puro negro? Pues... No es blanco, pero solamente un poco... Detallitos. Chido. No les falta tanto. Así la ayuda. Sí, esto sí, la neta sí. ¿Ahí qué magnum es? 15. ¿Casi todo lo haces con la de 15 o te avientas otras magnum para ciertas áreas? 23 para lo más grande. Órale. Por ejemplo, ¿aquí qué harías de 23? No, nada, solamente los exteriores. Oh, ya. ¿Los demás de adentro de 15? Sí, por el 15. No, nada, nada más. ¿Y tu negro lo diluyes con whisky sel, con whisky sel? Sí, whisky sel, ajá. ¿Cómo cuantas tonalidades de negro usas? Solamente dos, una escala, ¿no? ¿Con eso? Bien, tío. Y a todo lo demás, la degradación, yo creo que es el movimiento de tu mano, ¿no? Más rápido. Te le vas dando las texturas, ¿no? Qué chido. ¿Ya acabaste los traños o le faltan? Los traños ya. No, no, nada más. Están en detalles. No están mal. Bien. ¿Ya está toda la línea? Bueno, todavía falta un poquito, pero ahí vamos. Sí? Ahí vamos, ahí vamos. Pero pues ya empezaste a meter ahí los negros, ¿no? Sí, ya los negros ya. Ya terminando eso, ya vemos con colores. Con corcillos. ¿Categoría de Nostradio o qué? Nostradio y Cano. Sí, mucha suerte, carnal. Gracias, carnal. Sí, chau. ¿Y cuánto tiempo le acabas, más o menos? Yo creo que no, como unas dos horas, aprob. Sí. Ay, a ver tus ojos. A ver, bro. Ah, negrote. ¿Qué tal se siente la pigmentación de los ojos? Es muy rápido, casi no duele. ¿En serio? Sí. ¿Y la recuperación? Igual, es muy rápida, como la semana, 15 días máximo, sano. Vale, qué chido. Oye, ya viste que hay rumores de que te puedes quedar ciego, que te pesa la vista, que no sé qué. ¿Tú has tenido algún efecto secundario sobre eso? Eh, no, ninguno. Llevo aproximadamente casi cuatro años con ellos. ¿Y cómo? ¿Y normal? Normal. En vista normal. Sigo viendo igual, ajá. Órale, qué chido, carnal. ¿Quién te los hizo? Eh, dos personas, Raúl Orozco y Cito Vandala. Órale. Ellos se dedican a modificadores corporales. Modificadores corporales, ¿no? Qué chido. Vamos, pues chino, salte, carnal. Mucha suerte. No, gracias, carnal. Nos vemos. Gracias. ¿Esa magnum de cuánto es, carnal? ¿Perdón, carnal? ¿Tu magnum de cuánto es? Esta, de 23. ¿Te lo vas a meter todo con esa? No. Bueno, está ya relleno así ya con esta o con la 17. Chido. ¿Te vas a meter color o no puro negro? Oye, colorcito. ¿Ahorita qué le estás haciendo? ¿En qué estás trabajando ahorita? Gracias. Para poder meter, este, no regresamos. ¿Qué le estás haciendo? Sí, sí, sí. Sí, güero. ¿Tú cómo vas a ganar? Sí, güero. No, no es. Sí, güero, sí, güero. De KTX o... Es que si tenía pedazos de los chingados. Están usando hielo, pero... Está bien chido porque yo siento que últimamente le estamos poniendo muchos productos al tatuaje. Y siento que la piel no está para aguantar tanto. Y algo natural más como el hielo, pues yo creo que está mejor. ¿Cuánto tiempo ya te llevó en total? Cuatro horas, güey. Cuatro. ¿Qué tal esas cuatro horas, canal? Chulad. Todo, eh. ¿Ya nada más te falta la parte del cabello en la frente y ya? No, cabellito y acá vamos. No, te la metiste de volada. ¿Cuánto tiempo te llevó? No, cuatro horas. ¿Cuatro horas? Sí, sí, sí. Ay, ya rápido. ¿Ya acabaste la línea? Ya, 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 ya. Ya línea, ya, ya quedó. Chido. ¿Con qué te aventaste todas las líneas? Con bobinas. Con bobinas. ¿Con bobinas? Ya. Para que no mueran la tradición de las bobinas. ¿Por qué te gusta trabajar más con bobinas? Sí, quedan más chidas las líneas. La neta quedan más chidas. Sí, y en corto, la primera. Sí, 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 es más chida. Sí, pues todas las líneas te la metiste en cuánto tiempo es? En hora y media, ¿no? Ah, de volada. ¿En cuánto tiempo más acaba la pieza? Yo creo una dos. ¿Con color y todo el pedo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo le vas a hacer el color? ¿En azulito? ¿Vas a ver cómo está marcado aquí, güey? Ah, ya, ya, ya. Un amarillo en el pico, pero de agravado. Chido. ¿A qué más le vas a hacer el negro? ¿Con aquello? ¿A qué más le vas a hacer el negro? En el pico, ¿es acá? ¿A qué más le vas a hacer? Ya con eso acabas el negro. Un poco de aquí atrás. Mucho de aquí detrás. La manda ya no me gusta más de Chico Chico, Chico Chico Y Siete veinte Chico ¿Está casi o qué? Está casi ¿Lo de aquí ya está terminado al 100% o le vas a meter algo más? A las entras ya no, pero le voy a meter sombra, todavía falta toda la sombra acá y el contorno y unas líneas delgaditas para darle firmeza Pues ya casi ¿no? ¿Esta área ya o qué le gustaría? Ya nada más está amarillo aquí y ya queda Listo A ver qué tal nos va ¿Blanco no le vas a poner? No, así Así tiene que ser con la Con la luz del cuerpo De la piel Chido Listo carnal Gracias Gracias Se va a caer el cielo familia, está lloviendo pero macizo, macizo Miren A ver, aquí afuera se ve Oh, ya se dejó Tenía una tormenta, ya estamos que No sé si en temporada de lluvia o no Pero está lloviendo pero callosísimo Y aquí en tomo Hace que se escuche todo muy fuerte No sé si en la cámara se escucha Pero aquí se escucha Demasiado fuerte la lluvia también Pero es importante para seguir dándole a la tinta Vamos ready, vamos ready Se le sentí en el plazo pesado Porciéndole bendito de todo para el atacador Ya sabes que el plazo sale Pues gracias al oficio a veces no todo sale tan bien como estaba planeado Si, cayó un poquito de agua adentro A algunos stands Y pues lo están sacando pero pues A veces suele pasar todo el día No es la primera vez que pasa, en muchas convenciones ha pasado Ha pasado de que se va la luz De que no hay energía eléctrica, que no es lo mismo Cuando llueve, entra el agua Suele pasar, pasan muchísimas cosas En 21 años de tatuaje Y yo creo que 16 yendo a convenciones Me ha pasado de todo Sería chido hacer un video de que tanto me ha pasado en las convenciones Algo fuera de lo común que ha pasado en las convenciones de tatuajes, no lo sé Déjalo en los comentarios porque si han pasado muchísimas cosas eh Tengo anécdotas que han pasado en convenciones de tatuajes Increíbles pa' día Y también de otros tatuadores Así que si quieren que hagamos un anedotario Por que no, déjalo aquí Déjalo en los comentarios anedotario Y hacemos un anedotario de cosas que Pues han pasado en las convenciones Y dentro y fuera de las convenciones o dentro del mundo del tatuaje Por que no? Y bueno pandilla Antes de ser jueces en el concurso de tatuajes Vimos un show muy chido Con estas dos enormes personas Y es Anthony Aguilar Y Peluzarte Yo no sabía que iba a ser juez con él Nosotros íbamos a ser jueces del concurso de tatuajes Pero te acabas de presentar un show bien chido Y ella quien es? Kendi es mi morrita Es tu hija? Si Wow! Y desde cuando ya se editan a la música pues como pareja por así decirlo Desde hija y padre hija Tenemos dos años trabajando juntos Yo y Kendi Y como es que decidieron ya hacer música ustedes dos? Pues empezamos trabajando primero Yo empecé trabajando ahí en Santa Fe Ahí con mi canal Ángel Ahí empezamos ahí observando todo el rollo Y después dijimos no vamos a hacer música Y yo le aposté a varias personas Y mire pues no me dio muy buenos resultados El Ángel te refieres al Santa Fe Clan? Si mo Tu has tocado con él? Lo has tocado? Si yo lo he atrapado Que chido Es un mural de ahí de su tienda y todo el pedo Ah ya sé claro que chido Saludos ahí en mi canal de Santa Fe Aquí la Kendi grabó el video de Ya todos terminan ahí en los escalones Echando las caguamas Quien ha visto ese video Ahí está para que lo watchen Chido Los pantorrillos Saludos así Venimos por todo Venimos por la cabeza Carnales Pues todo empezó así Y yo miré que Pues es que era opción de apostarle a Una vez que escuché cantar a amiga Una canción Y que se la aviente Y dije Vuelve a cantar Y que se la vuelve a aventar Y no se trababa Y dije Como que aquí está la Ahí trae flow Aquí está el flow Viene de la sangre Y como es que te dedicaste a la música? O sea te gustó Empezaste a escribir O simplemente Pues ver a tu papá No, es que me gustó la música Y vi a mi papá Y me gustó pues Si? Si Que chido Y piensas como que hacer más música? O como que nada más es un hobby? No, pienso hacer más música Que chido Y el tatuaje? Te gustaría tatuar? No No Te gusta la forma de música? No No te gusta No te gusta? Tu te tatuarías? A futuro? Tal vez Tu cuanto tiempo llevas tatuando? Yo llevo tatuando ahorita Son como 20 años también Ya casi Si, llevamos casi lo mismo Llevar yo 21 Que llevo un añito Pero pues a lo mismo Oye pues que chido canal Que pues Anita Te dediques al tatuaje Te dediques a la música Que tu hija también Estás encaminando a este Pues bonito Medio Arte Estilo Que bueno Que ella encontrara este tipo de estilo Y pues tan joven Porque yo creo que ahorita A los morritos A los hijos A los sobrinos A los sobrinos A los sobrinos Desde chavitos Porque Ajá Yo lo que le hice Lo que le hice a los niños Desde que Para empezar no se droguen ¿Verdad? No soy nadie para decirlo Pero Primera Y segunda Que la humildeza Pues siempre va a ser grandeza acá A nadie nos hemos enseñado Entonces nos vamos enseñando Y pues Ya hay muchas personas malas En este mundo Tenemos que hacer la diferencia La neta Así es Pues la neta Que chido Muy muchas palabras Y evitense los problemas Porque no llevan a nada bueno Canales Mejor Juntarse con gente positiva Gente que haga algo Algo chido Y si andas Haciendo el ocio Hazlo Pero sabes las consecuencias Que va a traer Total Gracias por tu tiempo Y pues Igual tu Amiguita ¿Cuál es tu nombre? Ni te pregunté Perdón Candy 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 como? En tiktok Vaya Vaya Vayan a seguir su música Pues aquí Papá Peluzarte Ahí lo pueden encontrar En las redes sociales Y pues venga Ya viene el concurso de tatuajes Y vamos a cocear Vamos a hacer molestos ahorita Chido El va a ser Fuez de Neutradi Neutradi Y yo de Realismo En Sombra Y tu vas a cocear Venga Rap Did Amiguita C Eddie Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno familia, así terminamos este miércoles de video nuevo de Expo Tatuaje Nueva. Ya está eco hay porque... Porque ya no hay nadie para mí, son los últimos, los jueces casi siempre somos los últimos en irnos de las comisiones de tatuajes. Estuvo muy chido esta comisión porque de verdad estuvo muy amena, estuvo no tan como las tatuajes que ya han visto que son enormes, muchos tatuadores. No, aquí estuvo pues como la gente, la que tenía que estar, la que debería estar tatuando, gente de tanto de lugar como de fuera. Estuvimos varios aquí conviviendo y estuvo bien chido, me gustó muchísimo. Hace mucho tiempo se hacía un expo tatuaje en Acámbora, Guanajuato de estas mismas dimensiones y me gustan muchísimo porque puedes convivir ya muy cerca con la gente, puedes platicar con ellos. Estuvo muy chido, cosas que no se vieron en la cámara. Yo estuve con los tatuadores platicando, cotorreando, con los jueces incluso estuve con los tatuajes muchísimo. Este tipo de tatuajes se hacen un poquito más como cercanas, más amenas, me gustan muchísimo. No sé, tú déjalo aquí en los comentarios que te gustan los juegos más grandes. Si tú eres tatuador y has tenido algo como tatuajes, te gustan muy grandes, te gustan que sean pequeñitas, amenas, para convivir, no lo sé. Yo te leo aquí en los comentarios, sabes que todo este contenido es para ti. Ya sabes que yo soy Switch para Crackers y esto es el día de un tatuador. Chido, bye. Chido, bye.